Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial, un vendedor de una empresa distribuidora de churros ha sufrido una un terrible accidente, esto en la frontera entre El Salvador y Honduras. Santiago López, nos da más detalles, Santiago, muy buenas noches. Buenas noches, licenciada Mariel Arteaga, compañeros en estudio auditorio de Hable Como Hable en Efecto, como usted lo ha mencionado a esta hora de la noche, lamentando lo que le ha ocurrido a este ciudadano, un ciudadano que se presume es empleado de una empresa de venta de churros, se ha accidentado en la carretera de tierra, conocida también como la carretera troncal, que comunica a San Juan Intibucá con la con la frontera de El Salvador, por la zona sur del departamento de Lempira. Estamos hablando de esta carretera de tierra, de tierra que se conduce del municipio de Tiraera Lempira, rumbo a Mapulaca Lempira. Producto de este accidente ha perdido la la vida, según el cafete que porta alrededor de su cuello, este señor respondía en vida al nombre de José Luis Castro. José Luis Castro, originario y residente de colonia Divina Providencia, contigo el complejo policial de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Hasta el momento no ha aparecido familia, ya que el sector, el sector, bueno, si él es originario de la ciudad de Santa Rosa de Copán, estaríamos hablando que está a unas seis horas de Santa Rosa, a este sector que se hizo entre Honduras y El Salvador, el lugar donde se ha accidentado, es la carretera de tierra entre Tiraera y Mapulaca Lempira. No han llegado familia, los vecinos han dicho que están ahí resguardando el área donde está el vehículo accidentado y el cuerpo sin vida de este, de este revendedor. Según dice su mismo carnet, revendedor, José Luis Castro, es el nombre que aparece en el cafete que tiene colgado en su cuello, esta persona que ha perdido la vida en este fatal accidente en la zona sur del departamento de Lempira. Si no hay consulta, compañeros, lamentando lo que le ha sucedido a este hombre trabajador, regresamos con ustedes a estudios principales de la Televisión Digital. Buenas noches. Muchas gracias.